Estamos aquí con el ingeniero constructor Benito Pavón, que es el encargado de este frente en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Estamos en lo que es la torre de control del aeropuerto. En la administración y todo el trabajo que llevan a cabo estos obreros que son de lo mejor del mundo. Estos tierreros tienen la labor que hacen. Acércate. Como esto es México, una institución, la defensa que tiene un cimiento, un pilar del Estado mexicano. Y los trabajadores que son el alma para el progreso de México. Progreso con justicia. Me da mucho gusto poder compartir. Ustedes aquí con partida de general, de secretario y de servidores públicos. Estamos de visita, de supervisión. No hace falta mucha supervisión porque ellos están actuando con mucha responsabilidad. Como ya lo dijimos anteriormente, estamos en tiempo, en presupuesto, estamos ahorrando. Y el 21 de marzo de 2022, el nuevo aeropuerto. El mejor aeropuerto de México para la administración civil y militar. Un orgullo de la compañía militar. Un orgullo de los trabajadores de la ciudad. Un orgullo de los trabajadores de México. Un orgullo de los trabajadores de México. ¡ froary, los trabajadores de México! Esta armadura de México.